¡Hola y bienvenidos fans de Leviagame! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3 y vamos a intentar ir a la mansión de Goldor. He leveado muy poquitos de la última vez, así que nada, vamos allá, vamos a intentarlo, vamos a tratar de hacerlo, pero en fin. No, me va a doler, ¿eh? A ver, era por abajo, ¿verdad? Sí. Además me va a costar llegar hasta allí. Me van a matar de camino, verás. ¡Ay, Dios! ¡Saltimbanguis! A ver, primero tengo que ver su fuerza. Su fuerza total. ¡Mierda! 171, vale. ¡Ah, fallamos! Vale. Tiene... Tendrá mil y pico de vida. A ver, lo matamos de los... Pues bien, lo matamos de dos turnos. Y él ataca ahí. Vale, 86, no hace nada, no hace nada. Si le hace 86 a él es que no hace nada. ¡Ja! Muerto. Muy bien, pues vamos a seguir. Vale, ya podemos lidiar con estos monstruos. Excepto con aquel mago o aquel brujo, ¿te acordáis? ¡Qué asco de personaje! En el episodio anterior... En el episodio anterior sí, que me reventaba, tío. Vale. ¿Está por aquí, Goldor? Es que no me acuerdo, estaba por abajo. ¡Uh! Mucho más feo. ¡Dracocota! Esto ha hecho un... He hecho un algo. He hecho un... Piro. ¿Tienen pelo? Vamos a suponer que le he filo las que me gusta yo. 134, vale. Son duros, son duros. ¡Quemaos! ¡Uy! ¡Un punto ha fallado, ¿no? Vale, muerto. Falta el otro por atacar. 182, vale. Está bien. Ya, está bien. Vale. El caso está en que hay que saber quién es el... ¡Oh! Lo ha dormido. Hay que saber quién es más fuerte, quién es más débil, quién hace más, quién hace menos, quién puede compenchar a otro. Si Germán con las flechas puede ayudar a Ángel con el... Con la espada y lo matando un golpe. Si es necesario que ataquen los dos fuertes, que son el tracontino y... Vale, ahí está la cienada. No sé si tenía que equiparme las bondas o algo. ¿Ahora hay que equipárselas? No me suena, ¿eh? Vale. Así al principio. Hombre, lo ha dormido. ¡Ah! Lo ha despertado. ¡Qué bien! Tal como viene, se va. Oh, muy bien. Ha fallado. Y lo defiende. No me gusta que ataque tan pronto, tío. Se ataca muy prontito. No lo va a matar. No lo va a matar. ¡Ay! ¡Qué asco! No lo ha matado por haber dormido a Ángel. O sea que tiene un bocado gratis. Y este hará una cena. Ah, da igual. Ah, va a hacer un poco de cura. La mansión de Goldor es dura, ¿eh? Es ahí, es ahí, es ahí. No vamos a curarlos del todo. Vale. Voy a suponer que puedo pasar. ¡Ah! Le puedo ir a pasar. Vale. Esta es la mansión de Goldor. Vale. Ahora podemos hacer dos cosas. Buscar directamente a Goldor y atacarle. O podemos abrir todas las habitaciones y encontrar sables dorados. Los sables dorados, gastando las llaves, los sables dorados no hacen nada de daño porque son de oro, pero se venden muy bien. Es como si en Minecraft, ¿ves? Están todas las puertas cerradas con llave. Entonces hay que usar llaves mágicas. Y aquí no hay nada, ¿ves? Esto me da mucho asco. Hay un montonazo de salas, un montonazo de salas completamente vacías. Y los monstruos de aquí son de oro. Bastante fuertes, la verdad. No sé si cogí llaves suficientes. Estos caballeros no hacen nada, creo, los caballeros estos. ¡Uh! Son perserques de oro. Son guerreros dorados. Vale. No vamos a andarnos con... De momento, con mariconas. Atacan primero, ¿verdad? ¡Uh! Son fuertes. Salta. A ver. 711. Bueno, no está tan mal. Si con la magia los matamos... Tienen 700 y... ¡Uh! Tienen más de 1000. Más o menos, más de 1000. O a lo mejor 1000 justos. No lo sé. ¡Hala! Vale, vale. Tienen más de 1000. Y esta no ha servido de nada. Vale, vale, vale. Mata. Vale. A ver si le ataca primero. Vale, muy bien. Perfecto. No, no lo ha matado. ¡Ay, qué mariquita! Ya, no son a esto. No, tío. Sacrificio, no. Qué tonto. Tendría que haber atacado normal. Vale, ahora hay que curar un poco. Vale, 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 vale. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No son tan fuertes. Es que no sé si esta gente... No, no, no tendrán nada. Aló. Vale, vámonos. Yo voy a revisar todas las salas. Es que no puedo dejarme salas sin revisar, tío. Me, me... Me puede la codicia. ¡No! ¡Osos de oro! Ay, me daban mucho asco estos, eh. Me acuerdo de eso. Vamos a atacarle todos, a ver si nos lo cargamos entre todos. 200. ¡Uh, 200! 200. Vale. Vale, eso se lo cargará. Me quedan los hachazos. 156. Vale, muy bien, muy bien. Puede pasar, puede pasar. Vale, se lo ha cubierto. Además, a Noelia no le hacen nada de daño, eh. Le hacen muy poquito. O porque es caballo cebolla o por la armadura que tiene, a Noelia le hacen muy poquito daño. Incluso estándar descubierto y... ¡Eh! No nos reflejamos en el suelo. Se refleja todo menos nosotros. Por eso digo que yo una vez vine aquí, sin haber visitado Guisal, sin haber cogido llaves mágicas, pues llegas aquí y haces... Una vez gastas la primera llave mágica, dices... ¡Oh! No he acordado de esto. Una vez gastas la primera llave mágica, tú dices... ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo seguimos? ¡Uh! ¡Pajarracos! Échale a Ero. Para un momento que podemos usarlo. 36. ¡Ah! ¡Cacota gorda! Podéis atacarle a ella, todo lo que queráis. 500. Lo mata, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hola! Por la lanza de rayos, seguramente. ¿Son débiles al rayo esta gente? Parece ser que sí. ¿Por ser de oro? No sé yo si el oro y el rayo... ¡Hala! ¡Qué poco la ha quitado! No sé yo cómo va el oro y el rayo, ¿eh? El oro y la electricidad... No sé yo cómo va eso. Pero le quita bastante, ¿eh? Las lanzas de rayo. ¿Será por ser de rayo? ¿O por qué las lanzas molan? ¿Lanza rules? Ya me estoy perdiendo en el demo de Goldor. ¿Vale? ¿Qué casa más grande va a ser lo inútil? ¡Ay, qué asco! Me daba mucho asco esta mazmorra por lo grande que era. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ainformación! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! 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 no ha muerto no ha muerto sacrificio que no lo maten, que no lo maten, que no lo maten vale, 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 vale ha sacado sin flechas mariquina muerto, ahora, ahora el sacrificio, verdad no, pero sacrifica muy poco para quitar todo lo que quita, está muy bien con la vida full cuando tenía maga blanca total, echando ahí al, curando el sacrificio era lo mejor vale pintura muy bien ves, porque tu investigas este lugar a fondo te encuentras salas vacías te pierdes en el laberinto y lo mejor es que no te atacan los enemigos, te atacan un montón o sea, que hasta que encontremos algo señor goldor va a pasar un buen rato va a pasar un buen rato 200 muy bien, muy bien hay que ponerle flechas a ese hombre ahora, ahora le pondré flechas vale, ahí he perdido un ataque podría haber atacado con ella optimización equipo no ahí, esa es ala no lo ha matado muy bien perfecto bueno si, había una sala llena de sables dorados que te voy a encontrarla porque es que son sables dorados es que son guiles gratis te los venden por un montón de dinero a lo mejor el goldor está por aquí pero aun así tendré, volveré y lo haré porque es que atacad todos al mismo y así lo matad asco venga, matadlo antes de que ataque no, hace lector nada hombre los hechizos tan básicos ya no hacen nada conmigo muy bien ¿quien queda? muerto perfecto perfecto goldor goldor, goldor está aquí ya lo encontro a la primera puede ser yo pues acaso me voy a curar me suena que si, es aquí el mariquita fuerte eh ah, es aquí ya que cabrón, antes me costaba mucho encontrarlo ahí está miralo nos llevaréis mi cristal me recuerda a a a futurama el robot el robot dorado tron acababa en tron con mi tron no ehh ahhh ponedlo en los comentarios lo voy a buscar no acuerdo tío bueno que nos va a dar una paliza y es muy posible porque es bastante fuerte es muy fuerte vale comentamos pulvida, sacrificio tu le vas a saltar obviamente tu vas a probar electro a ver que funciona espera, no primero vas a echar libra a ver que funciona y tu, tu electro tu no piensas nos pega es así un gancho de izquierda será debil al electro? no me acuerdo si lo era ah, pero venga hombre verás como no tendrá debilidades a lo mejor te lo dije no tiene debilidades debilidad ninguna a ver goldor no detectas ningún punto débil yo en la magia no le puedo hacer magia a ver voy a poner con hielo y tu con piro no creo que creo que no en serio era débil a toda la magia si pues puede ser que sea débil a toda la magia hay que pegarle ostias si hay que matarlo ostias como pues si no vamos a hacer magia me da igual que me hagas mutis ah te acertan la magia blanca que asco eh saltale no tu esto colirio hierba del eco ostras pues entonces que hace este hombre este hombre lo hacienda ofena si bueno pues tu atácale y tu usa la hierba del eco ah pero va a morir eh parece facilito soy bastante fuerte más de lo que pensaba le estoy quitando bastante pero a golpes ah se ha puesto coraza mariquita ahora es más dorado aún así es con la ceguera vale uuuh es que no se que vas a hacer ah espera espera tenía aquí un objeto que no iba a usar para nada nunca tiebla mágica le quita la coraza ay no no la mates no la mates konfu dime que falla 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 no ay dios a saber lo que hace eh a saber lo que hace el tonto este ah que susto ahí va ahora no le controlamos o le pega o le pegamos hay que pegarle de algún modo a ver el fuu vuelve a hacer omnicura y tu quitate el arco y pégale pégale a el a ver si le si le pegas le quitas la el konfu eh es como el dormir si le pegas se lo quitas ah no ah si 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 le pegas se lo quitas toda la vida si le pegas se lo quitas la si le pegas se lo quitas la muy bien sigue sin ser débil a nada he probado con el hielo creo que si que habré probado con el hielo pues atácale uy no espera ponte algo en las manos dijo atácale 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 no tío otra vez no otra vez no otra vez no otra vez no bien ha fallado perfecto va este tío esta muerto eh ya eh no le queda nada este hombre muere ya le queda nada le queda nada le queda nada 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 hombre atácale a tope tendría que haber curado con alguna a lo mejor no lo ha matado ay ay que dolor ay que lo ha matado ja 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 y eso tío que ha sido esa mierda ay tío es que sin poder usar magia fastidia bastante eh trabajamos con el bueno eso me da igual trabajamos con el el de las lanzas lo peor es que el omnicura si se lo tiras a todos y el este sale saltando no le da a el tampoco a curar a curar y tu ataca es que no se me cura otra cosa puede fallar el salto creo recordar que el salto podía fallar que podías caer y decía fallo y no te contaba el salto el salto del hombre este vaya es que no le quiero solo me queda una cola de fénix que la he conseguido en la esta no antes de gastarla porque se que lo voy a matar a boldor si que ataca y ya esta ya os lo cargaréis en algún momento el día es muy largo ya te lo cargarás ya va a morir estamos pegándole con saltos que para que pegarle, pegarle, pegarle no puede tener tanta vida ay dios hay como acierte hay como acierte con el con el dracontino ay dios se lo ha quitado si se lo ha quitado eso esta bien huele oh fuera goldor perfecto muy bien muy bien y angel revivirá no sube nivel ni nada pero revivirá porque cada vez que terminas un boss reviven todos atras si yo no puedo tener el cristal vosotros tampoco podéis ja pero no te habíamos matado lo ha roto lo ha roto el cristal es mío ja 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 cielos como salvaremos el mundo ahora tenemos que salir de aquí y averiguarlo esperad primero hagámonos con la llave para soltar la cadena de nuestro barco esta la llave has obtenido la llave de la cadena perfecto y no tengo ningún solo sable dorado tío espera creo recordar que había algo detrás del trono puede ser puede ser en otro juego vale no hay nada dentro no no hay nada vale ehhh tío yo quiero mis sables dorados osea podemos usar teleport y salir de aquí pero tío no quiero mis sables dorados lo hago fuera de cámaras corto y uuuh esos fichos no los he visto antes eh pesadilla pescadilla no es pesadilla sino pescadilla mirada fija oh nooo ha funcionado tío ahora los efectos secundarios funcionan un montón voy a huir huye 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 que no esta la cosa para apoyado acerta lo mata no lo mata ah huir vale pues espérate magia a guardar ostras es verdad vendí los teleportar que tonto soy le quité teleportar a los dos al mago rojo y a la chica ostras es verdad soy muy tonto tengo que comprar otros teleportar que asco y de hecho no puedo salir de bueno pues ya que estamos voy a investigar así que nada un saludo a todos y hasta la próxima adios cojo un sable lo guardo en el inventario y ya es un sable que he guardado en mi inventario cojo otro sable lo guardo en mi inventario y ya son dos sables que he guardado en mi inventario cojo otro sable lo guardo en mi inventario y ya son tres sables que he guardado en mi inventario cojo otro sable lo guardo en mi inventario y ya son cuatro sables que he guardado en mi inventario cojo otro sable lo guardo en mi inventario y ya son cinco sables que he guardado en mi inventario cojo otro sable lo guardo en mi inventario y ya son seis sables los que he guardado en mi inventario cojo otro sable lo guardo en mi inventario y ya son siete sables que he guardado en mi inventario cojo otro sable lo guardo en mi inventario Y ya son nueve sables que he guardado en mi inventario Cojo otro sable Lo guardo en mi inventario Y ya son diez sables los que he guardado en mi Once sables que he guardado en mi inventario Cojo otro sable Lo guardo en mi inventario Y ya son doce sables que he guardado en mi inventario Cojo otro sable Lo guardo en mi inventario ¡Oh! Garra de drago ¿Qué es eso? Ah, pues no me acordaba de eso ¡Mula! ¡Hasta luego!